Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de PES, soy Slaynar, os mando un saludo a todos, lo volveré a repetir seguramente cuando inicie el partido porque lo tengo grabado así, este tuit es a posteriori, ¿vale? Bueno, este tuit, esta imagen, en este momento es a posteriori porque hizo un tuit, ¿vale? Después de ese partido, con esta jugada que os la voy a ir poniendo mientras lo explico, bueno, para ver si adivinabais qué pasaba al terminar la jugada, ¿no? Yo aquí pausé en un momento dado, hice un remate, ¿vale? Y aquí pausé y dije, chicos, ¿qué creéis que pasará? Y puse cuatro opciones, no remata otra vez, nadie votó, gol seguro, el 9% de la gente que ha votado, pues ha pensado que yo remataba y gol, remate y paradón, nadie lo esperaba, y remata el palo dos veces, vamos a ver, enrevesaos, o sea, ¿cómo elegís esa? ¿Cómo elegís esa? Bueno, pues para saber si tenéis razón o no, el 91%, ¿vale? Tenéis que ver el puñetero vídeo, si queréis, si no, pues siempre podéis ir pinchando hasta que llegue la opción, el momento del minuto y así lo sabréis, pero bueno, lo divertido es llegar a descubrir, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, hagáis lo que hagáis, que lo paséis muy bien, os dejo con el partido Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a PES 2018, estamos a punto de jugar la Copa Desafío Online de esta semana, en la que nos regalan 5 entrenadores especiales de 2.000 cada uno, ¿vale? Así que, la verdad es que es un buen impulso para cualquier jugador que estés ahí intentando subir, hombre, 10.000 puntillos ahí, pues siempre son buenos A ver, bueno, es el equipo, está todo bien, lo vais a ver más adelante, cuando empiece a jugar, lo veréis con más detalle, así que voy a buscar rival y a ver si lo encuentro pronto Para 2019, vale, este ya está pensando en el PES 2019, ¿no? O sea, esto ya para 2019 Reportis bien porque en lag cheat, bueno, pues que reporte lo que quiera No me gustan nada esos nombres en los equipos, esto es para divertirse, ponte un divertido, ponte una maniqueras en plan, así ya Pero ya amenazar, sí da igual, sí da igual, no me importa, es igual, no hace falta Es que, no sé, ¿qué lo haces a modo preventivo? No sé, bueno, es igual Aquí tenéis el equipo, ha salido Saúl y mi portero mal, Ederson, está chulo también Menos mal que tenemos a Renato Sánchez, muy bien Pues el equipo está muy, 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 muy chulo Magnífico, jugamos con Ronaldinho y media punta, Maradona lo tenéis allí de segunda punta, la parte derecha del campo Colocamos las... Esto lo quitamos, vale, voy a jugar tal cual Nada, ya está delante, pues equipazo, equipazo como siempre, equipazo ni Mari Cabani en la punta Vamos a darle Bueno, pues aquí estamos Empieza el partido, vamos a ver Mira Sin moverme, me he quedado un poco como extasiado Vale, ha sido un poco raro, porque me he quedado, o sea, me ha puesto el balón y he dicho ¿Qué? ¿Que juegue yo? Vamos a ver Ahí estamos, abrimos un poquito Bueno, bueno, bueno Ganas ya de PES 2019, aunque aún podemos exprimir esto un poco, madre mía, casi le meto ahí Vamos, hombre A defender esto, perfectísimo, Lindelof Qué bueno Y eso que no tengo defensas de primer nivel Pero los que tengo estoy muy contento Ojo, ojo, ojo que me la lío, eh Ahí Cambiamos de lado para Nelson Semedo Lo metemos hacia adentro Arrastramos defensas Buenísimo aquí Tacón No, no, pero ¿por qué, tío? ¿Por qué se frena? Es absurdo Ojo ahí Bien defendido, otra vez, Lindelof Vamos a ver Ojo ahí, ojo ahí Ojo a la contra, un 2 para 2 Balón largo Madre mía Error mío por sacar un poco al portero He dejado el primer palo descubierto Pero, ojo Ha dado Ahí con el bote y todo Bueno, 1-0 Dejamos bien este desafío Siempre que grabo No pueden ser estas cosas Vamos a ver si remontamos, chicos Porque puede pasar, puede pasar ¿Por qué no? Vamos a ver Ojo ahí Muy atento Lindelof en este partido Muy, muy atento Cuidado Berratti Nos la caguemos Venga, Jerviño Bien ahí Sigue el movimiento de balón Vamos Ahora sí lo tenemos ahí Vamos ahí, Cardi Sí, señor Tenemos el empate, chicos Tenemos el empate 1-1 Ha sido rapidito el empate Bien Mira, Maradona No celebres tanto Que el pase ha sido mío No, no ha sido tuyo No ha llegado No ha llegado por ahí O sí Bueno, sí, sí, sí De verdad Lo he pasado yo Hostia, eh Poca memoria Memoria de pez Básicamente Bueno, bueno, bueno Hace tiempo que nos traigo partidos Y si ya están narrados Sin ningún tipo de mensaje Este va a ser el primero de los cuantos Siempre que pueda Porque ahora sabéis que empiezo La época de exámenes y tal Y voy a estar un par de semanitas Tres semanitas Largas Pues bastante tocado Ojo Ojo Vamos, vamos Sí, señor Mira, mira cómo nos hemos ido ahí Rapidísimo de piernas Maradona Impresionante Impresionante Y esta semana os traigo Os quiero traer un fichaje sorpresa Vamos con el córner Nada, no rematamos Os quiero traer un fichaje sorpresa Vamos a ver si conseguimos Aquí nuestra segunda jugada Que os explico Mierda Mira, tapa tu boca Bueno, bueno Cierra aquí Vale Controlado Tío controladísimo, eh En estos primeros 20 minutos Aunque me han marcado un gol Pero bueno Ha sido un poquito de sorpresa, eh Porque el final está haciendo poco Muy poquito Vamos A Jerviño Ay, no sé qué intenté ahí Me salió como el culo Pero bueno Fichaje sorpresa Espero que os guste Que creo que va a potenciar muchísimo Este ataque Este equipo Ojo 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 Ronaldinho Ojo Ronaldinho Para ahí está el portero Madre mía Ronaldinho Cómo se mueve Qué grandes jugadores Ahí el pase de la muerte no llega Vamos Tira, tira, tira Tira Al palo No me lo creo No me lo creo Venga, controla Momento de acoso No Qué centro más malo Bueno Nos acaba de regalar la pelota Tengo ahí Llegamos Uy, se pudo envenenar ese tiro Después del Del toque con el defensa El rechace Pero fue a las manos del portero Ahí no tuve suerte Cuántas veces me marcan a mí de rebote Madre mía Vamos a ver Momento muy flojito Los ataques El rival Lo veo bastante perdido Creo que estoy muy bien puesto en el campo También es verdad Y os tengo que decir Que llevo unos cuantos partidos jugando Después del parche Y está impresionante Esta velocidad Me encanta Y me ayuda muchísimo a jugar Porque así Es que si no Antes me obligaba a jugar Como un corre calles Todo el rato Muy rápido Está bien Pero si eres De tiki taka Muere Porque necesitas Necesitas varios toques Y Para hacer tiki taka Porque necesitas colocar Los jugadores en posición Entonces Se complica Ojo la jugadita Para ir al portero Muy buena Se me cuela Se me cuela fácil Cuando quiere Porque está tocando Se la narices Todo el rato Ojo Madre mía Venga el portero Bien Bueno Vaya mierda De pase Saca ahí Vamos a ver Renato Sánchez Jugador clave Este año No sé si año que viene Lo volveré a fichar Pero Este año Jugador clave Siempre Desde el año pasado A este Siempre que lo he usado Perfecto Ojo Madre mía Venga Neymar Lo vas a marcar También ahí Con dos tiros Es que Que lleva tres tiros Tiros a puerta Neymar lleva tres Ronaldinho Él solo Él solo Lleva también tres Y recuerdo varios tiros El del gol Por ejemplo Que no ha sido Ronaldinho Ojo Madre mía Que regate Venga Renato Renato Ronaldinho De sur Buah Que pena No llegó ese Ese balón De Maradona Grandísimo Maradona Este Maradona Es espectacular Ojo Golazo Si señor Como le pega Como ajusta Al segundo palo Raso Con un bote ahí Una altura Incomodísima Yo creo Buenísimo El gol de Maradona No lo deja Claro Es evidente Bueno pues Vamos al descanso Vamos a ver Seis tiros Cuatro puertas Derecho Tres Es lo que os decía O sea que llevo unos cuantos Tiraos ahí Pero bien Uno más Uno más Tampoco tanto Vamos a ver El equipo está muy bien Así que Vamos a empezar la segunda parte Señorita Pobre Yakuda El timbrillo ese No me hagáis caso Son cosas mías Vamos a ver Ahí está Jugadita Buscamos El pase por dentro Vámonos Que la para el portero ¿Qué me dices tío? ¿Qué me estás contando? Internacional ya Ese portero ¿No? Ojo ahí el robo Mierda de pase Hay recuperación Que he hecho más mala Ojo aquí Cierra perfecto Bailey Buenísimo ahí Para Ronaldinho Caucho Vamos a ver Abrimos para Maradona Aquí nos montamos Por aquí El centro Como está Cerraico Ojo ahí Vamos a ver El centro Remate de cabeza Icardi Para el portero Ojo que tengo otra No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía Lo que acabo de fallar ahí Bueno lo que Lo que el juego me ha dicho Que he fallado Porque En teoría Podría haber entrado Sobre todo El último tiro ya Al otro palo Increíble Increíble Chicos Alucino Vamos a ver No veo hueco Estas paradillas Que hacen ahí Me matan Venga el tiro Reventamos al defensa Tenemos el balón todavía No me lo puedo creer Espero no tener Que echar de menos Ese No consigo disparar Esa oportunidad Increíble Que el portero Es que me ha parado Un balón de cabeza A bocajarro Ha tenido una mano Espectacular Vámonos Ahí está Bien abierto Gerviño Grande también Gerviño Último año Que probablemente Lo tenga Vámonos La Renato Mal pase La podemos recuperar Ojo ahí Llega Maradona Llega Maradona No Que atrás Va a salir ahí Con un triangulito Vale Sale bien Y al cruce Para Emerson Buen lateral Este Emerson Me gusta Si alguien lo tiene Es cumplidor Es muy cumplidor Y más cuando Ya lo tienes subido Bastante El nivel Es bola de plata Pero yo tengo ya 80 Bien ahí Bien Icardi Que lento Muy lento yo Haciendo el recorte Ojo 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 Que la liamos Semedo Mi última esperanza Vale Se ha ido al centro Y Lindelof Que está intratable hoy Aunque la hemos cagado aquí Pero vale No pasa nada Abrimos ahí Buenísimo Vamos Mano abajo del portero No lo puedo creer No llega el tercero Porque está en modo ninja Está en modo Goku Con el instinto De los huevos Y No hay manera Vamos allá Venga Abrimos No veo hueco El tiro El rechace No me lo llevo Joder Se me fue Pensé que se daba la vuelta Pensé que se daba la vuelta Con el partido Que ha hecho tan limpio El señor Lindelof Vamos a ver Hacer algún cambio Vamos a meter a Werner Vale El resto del equipo Yo creo que está bastante bien No le veo yo sentido Al hacer más cambios Vamos allá Toco otra vez Por favor Buenísima Bien Magnífico Me ha dado una dimensión Muy grande Para Dona Quieres que no Al final Grandes jugadores Para hacer lo que uno piensa Lo que uno necesita Al final están ahí Y los usamos Y Y muy poquitos jugadores Con menos media Son capaces de hacer Lo que hacen estos Por ejemplo Gerviño Con menos media Pues hago cosas Vamos a colocar otra vez Venga Werner No llega El rechace Me lo puedo llevar Cago en No Renato Venga Aguantamos Que bien Que bien Ojo No Madre mía Salió fuera Que golazo hubiera sido Porque hemos dominado Estupendamente Ojo Mira ahí Que ruleta Regate Impresionante Como le he escondido el balón Me lo he llevado a otro sitio Y luego Libre Y estaba libre Es que tenía que haber entrado Me da mucha rabia Ese Este gol Bueno Este no gol De entrar Hubiera sido bonito Porque la jugada Estaba bien masticada Madre mía Vaya ataques Que me hace el colega Y encima Se la lleva Ojo Acabo de intentar Colar Fuera de balón No No me puedo creer Venga Vale Bien bajado Werner Hay veces que no bajan Te dejan como colgado Vamos Buenísimo Toca otra vez Llévatelo No Pero que haces Tío Werner Por favor Buena 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 Llega Ronaldinho Para el portero No me lo puedo creer El rebote Lo despeja Que hace What Bueno Pues uno Dos Chicos Ganamos este partido Yo creo que por lo menos Cuatro goles Podríamos haber marcado Perfectamente No me lo puedo creer En serio Podría haber sido Cuatro goles Perfectamente Ya no te digo cinco Que también Pero cuatro goles Y este tío Ahí me equivoco yo Al adelantar al defensa Le dejo Opción de hacer eso A primer toque Y le sale perfecto Ojo el pase En profundidad Es bastante bueno Bueno Bastante bueno Increíble Pero bueno Minutos después Llegó el empate Como podéis ver Pase ahí de Guada estándar Tuya mía Ganamos la posición Y perfecto Icardi ahí no falla Icardi es uno de los grandes A lo mejor En breve Lo siento más Está en el banquillo Pero Bueno bueno Ya voy dando pistas De los fichajes Así que el próximo vídeo Veréis el fichaje Flamante En fin Bueno 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 Yo me despido aquí Vale Hemos ganado El representante Sin ningún tipo De Sorpresas Primer partido Del día Y nada Contento Contento Por poderos subir Este vídeo Bueno en cuanto Lo pueda editar Y todo eso Ya sabéis Hago un poco Escasa de tiempo Pero estoy jugando Este partido Para que tengáis En cuenta En sábado Sábado Día Espérate Que no sé Que día Este sábado Creo que es 12 12 Si 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 El sábado 12 Así que Disfrutadlo Chicos Disfrutadlo Venga Nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Cualquier ¿Verdad?